para hablar nuevamente de las monedas chilenas del consentimiento de bajar con el mismo que ustedes ya conocen la música y la edición de esta música de los mafios vamos a seguir agradeciendo a la familia de la gestación para agradecer a las muchas felicidades para sus hijos, para sus padrinos para la gente de Ciencias de la Caterina para nuestros amigos y vamos con tres, siete y vamos a seguir adelante por acá les hecha de la Caterina con los pasados de Bogana y la gente de San Pedro a los señales para todos los amigos de ustedes que se ven a la cara y por el sobre que se ven a la cara y por el sobre a nuestra música, a la música de ustedes y ustedes nos quieren que la música de la lupa que vamos a alivinar somos las originales de la tierra 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 y la gente de San Pedro y no nos los maldora y estamos nosotros no nos vamos aports de la tierra de la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!